¡Damos y a ver! ¡Mi vida está en tus manos! ¡Maricarme, cástate conmigo! ¡Damos Feria González! ¡Damos María del Carmen Vez Gordina! Esta va a ser la llegada del cráter, señoras y señores, amigos y amigas. El cráter del Popocatépetl, la segunda montaña más alta de México. Así suena, señoras y señores. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a dejar una flor! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Venga, venga, venga a nosotros un pueblo! ¡Haga, que señores, voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas! Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación y libéranos del mal. ¡Amén! Ahí está el volcán por Bocatépetl. ¡Ahí está! ¡Sí se va a ver! ¡Miren nomás, señoras y señores! ¡La intensidad del cráter! ¡Miren la fumarola que está saliendo! ¡Está en plena actividad! ¡Miren! ¡Te amo, Mari Carmen! ¡Te amo, pa! ¡Te amo, mamá! ¡Te amo, hermano! ¡Te amo, Gregorio! ¡Hasta aquí la vamos a dejar hoy! Se te ve impresionante. ¿Veis? 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Tú ya es todo! Hasta aquí la vamos a dejar, nuestra primera parte del canal, espero les haya gustado. ¡Maricarme, cásate conmigo! ¡Te amo! ¡Te amo y a ver! Pues ahí está, el cráter del volcán Popocatépetl. Vamos a bajarlo, a que lo conozcan. ¡Estás ducho como el aire, amigos, que aquí más! ¡Ahora viene sola! ¡Solo! ¡Mire con una nube que se llama Faldo! ¡No! Pero me espero en el campamento base, amigos y amigas. ¡Mi cámara ya! ¡Ya no está funcionando bien! Llegamos a la hora planeada, amigos y amigas. ¡Llegamos a la hora planeada, amigos y amigas! Miren, amigos y amigas, ahí es donde entran las naves especiales, en esa zanja de allá. Esto está impresionante. ¡Oh, no! ¡Fumarola, amigos y amigas! Miren, ahí es donde entran las naves. ¡Miren, no más! ¡Sinceramente! ¡Ven cómo viene! ¡Ya ve, te amo! ¡Mi vida está en tus manos, señor! ¡Aú! ¡Ya ve, te amo! ¡Señoras y señores! ¡Amigos y amigas! Feren González, Carmela Vezga Urbina Fernando González Vezga Los amo Amo a mi perrito David Gregorio A mi gatita Dior Amo a todos mis vecinos A la gente que se ha suscrito a mi canal Que ya se suscribió Gracias por seguir al hombre del volcán Popocaté Francisco González Vezga Se va a acabar la pila amigos y amigas Listo Nuevamente Una vez más Dándole gracias a Dios Por esta Amigos y amigas Es impresionante Se ha oscurecido todo ya Miren Bueno amigas y amigos Regresaré en 30 años Si Dios lo permite No me voy 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 Gracias por ver el video.